Para que los sueños se cumplan se necesita un poco de trabajo, disciplina, sudor y a veces un poco de lágrimas. Eso es lo que ha sucedido con el Centro de Educación Básica Monseñor Jacobo Cáceres Ávila de la aldea de Zuyapa, en donde la comunidad educativa ha vencido las dificultades económicas y han conformado un equipo para celebrar a lo grande la independencia de nuestro país. El Centro de Educación Básica Monseñor Jacobo Cáceres Ávila de la aldea de Zuyapa Haciendo hacer esta gran labor que siempre año tras año se hace aquí en nuestra comunidad y el Centro Básico dice presente otra vez celebrando el 198 aniversario de la independencia de nuestra patria. Tan solo dos semanas de práctica continua han devuelto las esperanzas de salir a las calles y dedicar un acto memorable a Honduras a los estudiantes del Monseñor Jacobo Cáceres Ávila, un centro educativo gubernamental ubicado en una zona en riesgo social. Decidimos tanto la dirección del Centro Educativo con la Asociación de Indios Laboríos no dejar atrás un año más de independencia y logramos que estos niños ejecuten el instrumento y el talento que el Señor les ha dado a cada uno de ellos. Ardos ensayos empezamos desde las 10 de la mañana, terminamos casi a las 4 de la tarde, los hipotes terminan realmente cansados, pero es el talento que el Señor les ha dado a cada uno de ellos. Y vale la pena por supuesto. O sí, que ellos a veces no sienten el cansancio porque ellos más bien quieren seguir ensayando para delictar a las demás personas que los van a ver este 14. Dicha ambición patriótica parecía aplazarse y derrumbar consigo las promesas de desfile debido a la falta de recursos económicos, pero la comunidad educativa decidió hacer un esfuerzo extraordinario para que se cumpliera la misión. Es muy difícil, pero gracias a Dios tenemos el apoyo de nuestros padres y del director, de los docentes. Bueno, últimamente nosotros hacemos actividades para salir adelante y gracias al apoyo de los maestros y padres salimos adelante y tenemos lo que tenemos. ¿Cuáles actividades han hecho para poder conseguir los instrumentos y todo eso? Bueno, hemos hecho ventas de sopas, hemos hecho rifas, varias cosas y también tenemos apoyo de palillonas, pomponeras, cinta y aro porque gracias a nuestra música yo baila. Bueno, nuestra expectativa es darte todo, todo del todo y gracias a lo que aprendemos a dar todo del todo porque por eso estamos acá ensayando. Desde pequeñas palillonas, pomponeras y bailarinas hasta una completa banda marcial, se preparan para brindar una atractiva marcha cívica el próximo 14 de septiembre en las calles del Boulevard Suyapa. Fue una experiencia maravillosa que no la voy a poder olvidar porque cada una de ellas es especial, cada una con su personalidad, poniendo cada una pues una parte de ellas en esto, sabiendo que estamos celebrando un año más de independencia, celebrando 198 años de independencia y como docentes, como maestros de esta institución y como personas que sabemos que somos las formadoras de estos pequeños niños, pues estamos poniendo todo en nuestra parte, que no importa el sol, no importa el agua, no importa las horas, pero lo importante es que ellas salgan bonitas, espectaculares, que a mí me gusta que todas vengan iguales. Los docentes, padres de familia y los estudiantes de esta institución lograron conseguir recursos y comprar instrumentos y vestimenta, todo para demostrar que cada esfuerzo tiene una recompensa y más cuando se trata de motivar a las nuevas generaciones a través de la cultura para que amen y respeten los sagrados intereses de la nación. Para este TV Telebásica les informó Brian Ramos. ¡Gracias!